En el mes del amor, te vas a enamorar de tus personajes favoritos. Te vas a enamorar de los rescates. De los milagros. De la magia. De la ciencia. De todos ellos. Te vas a enamorar de Zack y de Seth. De los momentos divertidos. ¡Ay no, es cierto! De las miradas. De las grandes batallas. De los superhéroes. Y de los que quieren serlo. En febrero, vas a seguir enamorado de lo que más te gusta. Solo por Universal Channel. 100% personajes.